¡Muy bien! ¡Ayuda! Me ayuda a la metida a un Ayuda, ayuda, ayuda ¿Quién me tocó? Me ayuda a la metida a un ¿Eh? ¡Porque soy su hijo! ¡Sí, visto, ayúdate por la natureza! ¡Vámonos! ¿Estás llorando? Yo me voy ya, te digo Ahi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!